Hablamos con Don Anton Cano, que es el director de la escuela en la que se ha implantado un nuevo método que él mismo me gustaría que hablase de él y bueno, del éxito que está teniendo este método y además que se celebra, bueno, ya hay una conferencia que vendrá la presidenta de la UNECO que hablará también con motivo del Día Internacional y también de la Lengua Materna. Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí y de informar a todos nuestros telespectadores de todos estos métodos que van a servir para un aprendizaje más fácil, más sencillo. Me gustaría saber un poquito más y conocer en qué consiste este método. Bueno, este método es un método de enseñanza acelerado que da la posibilidad a la gente aprender de tres a cinco veces más rápidamente, sin esfuerzo, sin fatiga y sin ningún tipo de estrés a través de varios elementos que lleva el método, gracias a la música clásica, la utilización de la proporción aurea, la estética, además factores que facilitan la hipermenesia en el momento cuando uno puede más fácilmente recordar varios eventos y palabras, frases. Claro que es a través de la sugestión, porque si hablamos de la sugestión, es lo mismo hablar de sugestión que hablar de hipnosis. No, no. Es que, bueno, aquí lo que tiene que ver con la sugestión es una sugestión no manipuladora, porque tenemos un ambiente alegre, divertido, donde el individuo puede activar las reservas que lleva, reservas intelectuales, pueden ser reservas de la memoria, reservas de toda la personalidad. Y de este modo es que luego, pues, todo esto se transforma, no solo en una emoción, pero se transforma en un ambiente donde se aprende más rápidamente. ¿Ese método está para todas las edades, desde que edad hasta que edad? Vemos que ha tenido más resultados. ¿Qué resultados son los que ha tenido hasta ahora este método? Bueno, los resultados, el creador del método, doctor Lozano, tuvo un resultado excepcional, con mil palabras y frases en un día. Imagínense, pues, eso es el máximo que él pudo obtener por ese tiempo. Me imagino que ya tenéis una lista de espera, o sea, que ahora mismo no habría que estar en la lista hasta que ampliéis esta escuela, esta universidad, a otra parte, que se haga donde amplíe más. Bueno, vamos a abrir una segunda escuela en el centro de Marbella en dos semanas. Ahora tenemos la escuela al lado del Hotel Vila Paderna, que estamos en la escuela de hostelería de Vila Paderna. Bueno, trabajamos en colaboración. Bueno, hoy es un lujo también que venga la presidenta de la UNESCO en persona aquí, a una señora que ha viajado muchísimo y ha tenido muchas entrevistas con presidentes a lo largo de toda su etapa. Este método fue reconocido por la UNESCO hace 30 años como método superior de enseñanza. Y hemos invitado a la directora general de la UNESCO para que, bueno, que venga para reconfirmar que este método, pues, unos 30 años después sigue siendo un método superior. En esta convocatoria que habéis hecho de presentación, ¿cuántas personas van a intervenir y quiénes son? Bueno, hemos invitado a los alcaldes de Marbella, de Fuengirola, de Estepona, de Benavis, también a representantes de la Junta de Andalucía, a la señora, a la directora general de la UNESCO y también otras personas que pensamos que son, como decir, populares aquí en Marbella. ¿Con este método, en cuánto tiempo, por ejemplo, yo aprendería a hablar inglés? Cinco semanas, cinco semanas. ¿En cinco semanas me garantizas que en cinco semanas hablarle inglés perfectamente? Sí, usted puede expresarse con comodidad, con tranquilidad y sin barrera del idioma. Eso es muy importante. Y, bueno, sobre temas cotidianos y de interés, que sea así, es posible. Es posible, nosotros lo hacemos. Enhorabuena. Muchas gracias. Y esperemos que próximamente se abra esta escuela en Marbella para tener también más acceso desde otro punto. Y ahora mismo, pues aquí, en Villa Padierna. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias.